En mi tierra linda más alta del mundo, Cerro de Pasco, Jacinto Chamorro Cabello, hoy candidato a la primera consejería regional de Pasco, para trabajar por mi gente linda de Pasco, Oxapampa, Daniel Carrió y mi querido Pasco. Esta cancioncita para todos mis hermanos me atrevió a salir de mi corazón de Yaruciacán, con esta mentalidad positiva porque nunca he sido una persona negativa, siempre he salido adelante por mis propios esfuerzos y hoy me siento orgulloso de compartir momentos agradables con todos mis hermanos y colegas candidatos. Y quiero saludar para mi candidato Pedro Ubaldo Polinar, nuestro futuro gobernador regional de Pasco, Amanda López Gamarra, nuestra candidata a la provincia de Pasco, igual manera Yaván Mesa Sarmiento a la provincia de Lanera Cides Carrión y mi gran amigo Juan Carlos La Torre Moscoso a la provincia de Oxapampa. Esta cancioncita hermano para ustedes lo regalo desde el corazón de la región Pasco. Yaván Mesa Sarmiento a la provincia de Pasco, La región necesita ya, las provincias necesitan ya, gente honesta que trabajen ya, sin corrupción ni mentiras ya, la región necesita ya, la región necesita ya, la región necesita ya, las provincias necesitan ya, gente honesta que trabajen ya, sin corrupción ni mentiras ya. Desde la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, cuna de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, a 4.380 metros sobre el nivel del mar, la región tiene que modernizar en Pasco con Pedro Ubaldo Polinar, y un saludo cordial para mis tres provincias, Daniel Alcides Carrión, Pasco y mi provincia de Oxapampa. Y no me olvido de mi Yaluciacán querido hermanos periodistas de Pasco. Un abrazo, saludos.